El conflicto limítrofe entre Nicaragua y Costa Rica vuelve a las principales planas de los diarios. Ambos países se encuentran nuevamente en la Corte Internacional de Justicia de la Haya para seguir el proceso en el cual Costa Rica solicitó medidas cautelares contra nuestro país. Para conversar sobre este nuevo capítulo en esta larga historia se encuentra con nosotros el experto en Derecho Internacional Manuel Madriz. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Antes que nada quiero poner al día, digamos, a nuestros televidentes. Este proceso tiene que ver únicamente con la demanda de Costa Rica de medidas cautelares contra Nicaragua, no contra la limitación de territorio. Así es. Así es. Únicamente son las medidas cautelares. Costa Rica alega que Nicaragua violentó su territorio al construir dos caños en el área de Harbour Head. De acuerdo a la sentencia de la Haya, ¿a quién le pertenece Harbour Head? Si querés comenzamos así. Porque mira, ahí hay un planteamiento de Costa Rica que yo no le siento fundamento, no le veo fundamento tampoco. Es decir, porque plantea cosas que en realidad no tiene derecho de plantear. Una de las cosas que plantea Costa Rica es que con las actividades del dragado, porque Pía se suspende el dragado, se puede cambiar, dice, la desembocadura del río San Juan. De forma tal, dice, que va a salir por la laguna de los portillos, porque nosotros tenemos la laguna de Harbour Head, y va a salir por ahí, dice, eso va a cambiar. Pero eso no es así. Eso no es así porque, bueno, no lo voy a mostrar, pero el artículo 2 del tratado Jerezcañas, sí lo voy a mostrar, el artículo 2 del tratado Jerezcañas, es claro, es expreso sobre dónde está la desembocadura del río San Juan, o sea, eso no es invento de Nicaragua. El artículo 2, no sé si podrás leer ahí, dice, la línea divisoria de las dos repúblicas partiendo del Mar del Norte, comenzará en la extremidad de Punta de Castilla, en la desembocadura del río San Juan de Nicaragua, o sea, ahí es la desembocadura. La desembocadura es en la extremidad de Punta de Castilla. Lo que sucede es que con las actividades que ha venido ejerciendo Costa Rica, en el Colorado... ¿Se refiere a la construcción de la trocha paralela al río? No, antes que eso. Es decir, el desvío del agua hacia el Colorado ha disminuido porque la bahía San Juan del Norte, la bahía San Juan del Norte es una bahía fluvial, para que queremos primero ubicarnos, ¿no? El Jerezcañas habla de dos bahías, la bahía de Salinas y la bahía de San Juan del Norte. Las dos son bahías, pero son diferentes, porque la bahía de Salinas es una bahía oceánica, es una bahía del océano pacífico, pero la bahía de San Juan del Norte es una bahía fluvial que la hace el río San Juan con su caudal en su salida. El río San Juan, en su parte baja, señala Alexander, describe esa parte y dice, en su parte baja el río San Juan, corre por un delta llano y arenoso. Un delta llano y arenoso es una área arenosa donde se forman diferentes caños, que cambian de posición, él señala también, porque es llana y arenosa. Entonces, cuando salen las aguas por ese delta llano y arenoso, digamos cinco caños así como en mi mano, salen las aguas y forman la bahía. Entonces, la bahía es una bahía fluvial, es una bahía de agua dulce y luego sale, sale al mar Caribe. Pero es que la bahía de San Juan del Norte queda dentro del río San Juan, porque el que desemboca al mar Caribe no es la bahía, es el río. El río viene en un solo caño, pasa por el delta llano y arenoso y se abren cinco caños, forma la bahía y después el río desemboca al mar Caribe. Nicaragua aceptó que Edén Pastora construyó estos caños en la zona. ¿Eso no puede funcionar en contra de la posición de Nicaragua ante la corte? Yo no lo veo de esa forma. Mira, te voy a mostrar este mapa, que es el mapa de la bahía y del puerto de San Juan del Norte. Si vos te fijás, hay dos aspectos totalmente separados en la bahía. La parte baja del río San Juan, como te decía, el río San Juan es un río, o sea, la parte baja forma la bahía de San Juan del Norte. La bahía de San Juan del Norte es una bahía fluvial, es una bahía de el río San Juan. No es como la salina, que es una bahía oceánica. Esta es una bahía del río San Juan, que la hace el río San Juan con sus aguas cuando sale por los cinco caños. Forma la bahía y ahí se forma un puerto. Entonces, y acá, en la parte de arriba, está lo que es la isla de San Juan. Son dos cosas diferentes totalmente. Este es el delta ya ni arenoso que describe a Alexander de la parte baja del río San Juan, donde se divide, porque aquí viene un solo caño, y cuando llega al delta salen varios caños, y esos caños son los que forman la bahía de San Juan del Norte. Entonces, esta es una parte, y esta es otra cosa. Esta es la isla de San Juan. Entonces, donde están los humedales, es en el delta ya ni arenoso, acá. Esta es la isla de San Juan, que nada tiene que ver. Entonces, si vos ves la foto satelital que presenta Costa Rica, supuestamente es por acá. Entonces, para mí, Nicaragua está en la isla, porque Nicaragua no está en los humedales. Nicaragua está en la isla de San Juan. Y la isla de San Juan no es algo que de pronto surge como, ¿y qué es eso? No. La isla de San Juan es una isla muy importante. Es una isla que Costa Rica quiso que le fuera reconocida a ella, por parte de Alexander, y le argumentaba a Alexander de que la isla de San Juan le corresponde a Costa Rica, dice, porque el día que se firmó el tratado, el 15 de abril de 1858, había una barra de arena. Aquí está en barra de arena, que se hace en esta zona. Entonces, hay una barra de arena que comunicaba, dice, la isla de San Juan con la extremidad noroeste de Punta de Castilla, que es esta. Entonces, eso transformó la isla en tierra firme. Entonces, dice, el punto inicial no es aquí, sino que es aquí. Entiendo tu punto de que los caños construidos por Pastora no afectan directamente a los humedales. Sin embargo, ¿está esa zona de la isla de San Juan en el área que la Corte pidió se mantuviera despejada de presencia oficial de ambos gobiernos? La Corte, según yo entiendo, planteó no hacer ningún tipo de actividad en la parte de los humedales que reclama Costa Rica. Pero Costa Rica no puede estar reclamando la isla de San Juan. O sea, la isla de San Juan es otra cosa. Se la reclamó Alexander y Alexander se las negó. Es decir, Costa Rica decía que esto era, y le dijo a Alexander, no, no, no. Es cierto que había, probablemente, dice Alexander, el 15 de abril de 1858 que se firmó eso, es probable que hubiera esa barra de arena que comunicara la isla con la extremidad andorosa de Punta de Castieles. Pero esa unión temporal no cambia el señorío político de la isla. O sea, es nicaragüense, te dice. Y ya, porque esta isla es sumamente importante. Mira, en esta parte, en la extremidad occidental, donde supuestamente están los caños, aquí, entonces aquí es donde estuvo Cornelio Vanderbilt. Aquí estaban las oficinas, las talleres. Aquí venían las embarcaciones de océano. Y cambiaban con las embarcaciones de río, pasajeros y cargas. Entonces, y entraban al río. Alexander describe cómo este es el punto más importante de la bahía esa. Es el punto, dice, que William Walker quiso dominar y nunca pudo. Es un punto sumamente importante. Y está en la isla de San Juan, no está en los humedales. Ahora, Costa Rica, y eso como un elemento adicional, Costa Rica reclama los humedales, pero cuando vos lees, Alexander, claramente te dice, Costa Rica llega hasta Punta de Castilla. Y cuando vos preguntas, bueno, ¿y qué es Punta de Castilla? Te dice, Alexander, Punta de Castilla es la tierra firme al este de la bahía. O sea, Costa Rica llega hasta tierra firme. No entra a los humedales. Eso está claro. Nicaragua está alegando que Costa Rica ha creado más daño en el caudal del río San Juan al construir la carretera rural, la trocha que hicieron paralela al río. Ese tipo de alegato, ¿qué viene a significar en un proceso como este? ¿La Corte puede generar medidas cautelares contra Costa Rica, a pesar de que es Costa Rica la iniciadora de este proceso particular? Ah, perfectamente. La Corte puede tomar cualquier tipo de medidas cautelares. Es más, las medidas cautelares las toma la Corte por si antes sí, aunque no se las pidan. Aunque no se las pidan. Si ya hay una situación que se puede dar, la Corte puede ordenar medidas cautelares. Aun y cuando Nicaragua no haya solicitado, la Corte sí, en los planteamientos se ve, la Corte puede dictar medidas cautelares. Los abogados nuestros, Paul Reitler, Alan Pelé, McAfee, y nos han centrado mucho en la cuestión de que el argumento de Costa Rica no tiene ninguna lógica, realmente no tiene lógica. Porque lo que Nicaragua está haciendo, o lo que corresponde hacer en función de las actividades de dragado, son actividades de mantenimiento y mejora. O sea, el río San Juan es considerado por el Jerez Cañas, el laudo Cliven y los laudos Alexander, como un río perpetuamente navegable. El artículo 6 del Jerez Cañas, que Costa Rica a cada momento lo saca, dice, la República de Costa Rica tendrá derecho perpetuo de navegación desde la desembocadura. ¿Qué está diciendo? Que el río es perpetuamente navegable hasta la desembocadura. ¿Qué medidas puede emitir la Corte frente a esta situación? Bueno, si yo fuera a la Corte, ¿qué es lo que yo diría? Bueno, veamos los humedales, reducir los humedales es esto. Este es el punto. Y en la cuestión de lo que hizo Costa Rica, yo no le digo carretera, ni le digo trocha tampoco, son daños realmente. Porque una carretera tiene una lógica, una trocha tiene una lógica que es una carretera en el futuro. Pero lo que hace Costa Rica ahí son cortes, cortes totalmente, más en función a lo mejor de causar daño a la navegación del río, que a causar algún beneficio a los pobladores ribereños costarricenses. Porque, es decir, ¿qué es lo que es un río? Un río es agua encauzada por dos márgenes con cierta consistencia cada una de las márgenes. Si vos venís a una de las márgenes y depalás y haces movimiento de tierra, vos le quitás consistencia a esa margen. Entonces, si vos tenés entre margen y margen 80 metros y 4 metros de profundidad y haces esas cosas, entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, en la época de lluvia, el sedimento va hacia el río. Si el río se crece, se sube sobre esa tierra y esa tierra va hacia el río. Y el río se puede ensanchar, digamos, a 200 metros. Y entonces, la profundidad puede bajar a 50 centímetros. Y ya no es navegable. Entonces, es sumamente delicado. Una laguna de Tisma, vamos a tener... Entonces, una situación sumamente delicada es que la Corte puede tomar decisión sobre eso. Es decir, hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas porque está afectando la navegabilidad del río. Porque Nicaragua ejerce como derecho la guarda de la navegación. La guarda de la navegación. No es la guarda del río. Porque una cosa es el río, otra cosa es la navegación. El río es considerado como perfectamente navegable. Y Nicaragua lo que le corresponde como derecho es la guarda de la navegación. Y para la actividad de navegación es el dragado, limpieza, horas de mantenimiento y mejora para efectos mantenerlo navegable. Ese es el derecho de Nicaragua. Y Costa Rica, Costa Rica no es que tenga derecho a tener humedales metidos en la bahía de San Juan del Norte. El derecho que tiene Costa Rica es a navegar con objeto de comercio desde la desembocadura hasta 3.000 ingleses de la antigua del castigo. En términos de procedimiento, ¿cómo va a evolucionar esta denuncia ante la Corte? ¿Qué viene ahora? No sé, mira, a mí me parece los argumentos que presentaron los abogados nuestros me parecen bien. O sea, primero es ilógico lo que plantea Costa Rica. Porque te digo, es que eso lo que viene es retornar de la navegabilidad del río. Y el otro elemento que señala es que Costa Rica dice que se va a causar daños irreparables. Pero el laudo clíbera en el punto sexto, segunda parte, señala, te dice, la República de Costa Rica tendrá derecho a pedir indemnización por la margen que le corresponda que pueda ser ocupada sin su consentimiento por Nicaragua para obras de mejora. O sea, Nicaragua puede ocupar la margen de Costa Rica conforme al laudo clíbera en el punto sexto. Y un laudo es una sentencia arbitral, es una sentencia. O sea, Nicaragua puede ocupar. El derecho de Costa Rica no puede oponerse a Costa Rica. Costa Rica tiene derecho a reclamar una justa indemnización. Ahora, yo creo que realmente ahí hay un punto que habría que analizar con más atención, que es la buena fe de Costa Rica. O sea, yo creo que Costa Rica está actuando de mala fe. Y dice que somos nosotros los que estamos actuando de mala fe y son ellos. Porque cómo se le va a ocurrir a Costa Rica decir que esos caños están en los humedales y Costa Rica sabe que esa es la isla de San Juan. O sea, no puede decir Costa Rica que esos son los humedales. Costa Rica está clara que esa es la isla de San Juan, porque Costa Rica aspiró a que esa isla fuera reconocida como costarricense. Ante Alexander, él sabe dónde está, sabe perfectamente. Si vos ves la foto, ahí no hay humedales, es tierra firme, esa es la isla de San Juan. Doctor Manuel Madrid, experto en derecho internacional, muchas gracias por compartir sus impresiones con nosotros. Estaremos pendientes de cómo progresa este nuevo proceso ante la Corte Internacional de Justicia. Vamos a una pausa y ya regresamos.